Muchachas les tengo una noticia, se enteraron que a Douglas lo dejo la novia Si vos andas triste Ya terminé hablando desde el rey de Roma, mira vos Que burro que se asoma Que onda muchachas Que onda como estamos? Soy triste vos Tranquilo mano Porque estas triste no me va a decir que por tu novia Si vos por eso mano Como lo supiste? Vos sabes lo que aquí no corre, vuela No se que hacer vos, la extraño mano Yo si se que hacer Pero al final porque te dejo tu novia, algo tuviste que haber hecho Si vos sos bien perro maje Si vos la volví a cagar maje Yo no se que hacer vos Pero si yo les estoy diciendo que hacer, acompáñenme Muchachas pero que ustedes hicieron aquí? Hoy se te quitan los perros ¿Chan que les puedo ayudar? Relajado rey, esperame ahorita te va a decir mi amigo Brian ¿Quién necesita? Es que este mi amigo es bien perro Ya les tengo la solución Con que ese es el problema, acompáñame Acompáñame Todo se va por olvidar Créeme que la vas a olvidar Ya van a ver que con esto se le quita a los perros Pues Brian ¿A dónde viniste a entregar a Douglas? ¿Meteste ahí mira? Vos pero por qué Vos solo metete Ahorita regreso Una hora después ¿Y a vos por qué te trajeron aquí? Por andar de perro detrás de mi ex ¿Y el coca? ¿Y el coca? Bueno, a los que venís Vos Vámonos ¿Qué ya? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasó? Ya como una hora Vamos Órale Pacha Ya sabes que hacer Te lo encargo Vale ¿Y qué onda más duenas? ¿Qué puta? ¿De tu pasión te trajeron la banda acá? Me dejó mi novia A ver de noticia Mami Hala verga Decirle que me pase su número Pues pacha ¿Qué está listo aquel no? ¿Sin hombro o a huevos? Te quedó nítido Muchachos ya está listo ¿Pero qué le pasó al Douglas? Bueno, muchachos Aquí está ¿Qué tal el servicio? Buenísimo Bueno amigos Y los queremos invitar A la estética canina Ramírez Bull Si ustedes quieren Una estética de confianza Para sus amigos De cuatro patas Esta es la indicada Vamos a estar dejando Sus redes sociales Para que ustedes Se puedan poner En contacto con ellos Para cualquier servicio Que se les ofrezca Nuestros servicios Son grooming Baño medicado Baño antipulgas Tenemos lo que es Medicina Concentrado Si no vienen aquí Ustedes ya lo saben Si no vienen aquí Concentrado